Porque la vida no termina en la tierra, la vida continúa más allá. Desde el cielo, Marcos Medina, Antoña Tirado Pérez, gracias por iluminar el camino de César Medina, que cantando está. Veintitrés años, pásame mi vida, veintitrés años, pásame mi vida, cuando lo perdí al ser que quería, cuando lo perdí al ser que amaba. Trece de junio, cuando tú viniste, trece de junio, cuando tú viniste, a este mundo, a dar alegría, a este mundo, a dar alegría. Seguí de noviembre, cuando tú viniste, seis de noviembre, cuando tú viniste, dejando de perna a toda la familia, dejando de perna a toda la familia. Este es un recuerdo, de sus nietos, Daniel Medina y César Medina, y su hija, Altín Gola Meléndez. Ay Dios bendito, ay Padre Eterno, Ay Dios bendito, ay Padre Eterno, dame un minuto, solo para verlo, para decirte, mamita te quiero. Juntos vivimos, juntos nos criamos, somos tus nietos, los que te cantamos. Juntos a tus hijos, entonces ya lloramos, porque perdimos lo que más amamos. Juntos vivimos, juntos nos criamos, somos tus nietos, los que te cantamos. Juntos a tus hijos, entonces ya lloramos, porque perdimos lo que más amamos. Juntos vivimos, juntos nos criamos, somos tus nietos, los que te cantamos. Juntos a tus hijos, entonces ya lloramos, porque perdimos lo que más amamos. Juntos vivimos, juntos nos criamos, somos tus nietos, los que te cantamos. Juntos a tus hijos, entonces ya lloramos, porque perdimos lo que más amamos. Y ahí está mi amiguita, María Ángela Ríos Machuca, siempre por Lima. ¿Cómo bailan? ¿Cómo bailan? ¡Vueltecita! ¡Centurita! Con producciones musicales cajamáricas, y tu amiga Magaly Chávez. ¡Ya tú sabes!